TEDx es un evento mundial que surgió en los Estados Unidos para dar a conocer ideas que merecen ser difundidas. Ideas de gente como vos y como yo que se animaron a cambiar el mundo, nuestro mundo. Ideólogos, creativos, inventores y emprendedores tienen su espacio. Y este año por primera vez tendremos un TEDx en el nordeste argentino. Pero en Resistencia el efecto TEDx ya está comenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!